¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, nos fuimos al primer estudio de este matutino, abra la Biblia por favor en Lucas capítulo 22 Estudiaremos hoy desde el versículo 14 hasta el 34, le repito, Lucas capítulo 22 Desde el 14 hasta el 34, hermano Henry nos da lectura a la palabra de Dios Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo Tomad esto y repartidlo entre vosotros Porque os digo que no beberé más el fruto de la vi hasta que el reino de Dios venga Y tomó el pan y dio gracia Y lo partió y les dio diciendo Este es mi cuerpo que por vosotros es dado Hacé esto en memoria de mí De igual manera, después que hubo cenado Tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Que por vosotros se derrama Mas he aquí, la mano del que me entrega Está conmigo en la mesa A la verdad, el hijo del hombre va Según lo que está determinado Pero hay de aquel hombre por quien es entregado Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Oremos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Gracias por este gran honor que nos concede En enseñar tu palabra por esta televisora Por las diferentes radios Por los diferentes directores Que colocan sus emisoras Para que estos matutinos Lleguen al lugar necesitado La gente que quiere oír palabra de Dios Usa mi pastor en una forma poderosa Para explicar una de las cosas más emblemáticas Como es la Santa Cena Uno de los puntos que tú ordenaste Para nosotros los creyentes Te lo ruego Dios eterno En el nombre de Jesús Mi Señor y Salvador Y todos nosotros tu pueblo decimos Amén Dice la escritura amados hermanos En el versículo 14 Diga conmigo Cuando llegó la hora Cuando llegó la hora Cuando llegó la hora de qué La hora de cenar La hora de comer La hora en que la familia se recoge A lo mejor al mediodía El marido está en el trabajo La mujercita está en la casa Los muchachitos en la universidad En el liceo En la escuela Pero en la hora de cenar Estamos todos recogidos Estamos como los pajaritos Dentro del nido Aleluya Aquí dice que cuando llegó la hora Aquí dice que cuando llegó la hora ¿Qué pasó cuando llegó la hora mi Juan? Se sentó a la mesa Y con él los apóstoles Hay gente apático Hay gente amados hermanos Antisociales Que llega la hora de cenar La hora de comer No, no, no No quieren comer con nadie Agarran el plato Y se lo llevan para atrás de la casa Para sentarse en el suelo O a comer parado detrás de la casa Porque son antisociales Que el Señor reprenda al diablo Amén La Biblia dice Y es hablando Jesucristo Ejemplo en todo os he dado Para que como yo he hecho Vosotros también hagáis ¿Cómo hizo Jesucristo? Bueno, Jesucristo cuando llegó la hora Se sentó con sus doce discípulos A la mesa Para participar de la cena Ese es el versículo catorce Pero miren como dice El versículo quince Diga conmigo Y les dijo Y les dijo Ajá ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? A sus doce discípulos ¿Qué les dijo él? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Esta Pascua Antes que padezca Ay, qué bonita es la comunión fraternal No solamente llegar a la mesa Y meter la cabeza dentro del plato Como el cochino en la batea No, no, no Por el amor de Dios Vamos a darle gracias al Padre Por estos alimentos Vamos a tomar en cuenta La palabra del Señor A mí me encanta A mí me encanta Mis amados hermanos La hora de comer La hora de almuerzo Mi olfa se sienta así Yo me siento aquí Y le digo Mi olfa Yo voy a bendecir los alimentos Yo inclino mi cabeza Y comienzo a hablar con Dios No me voy tan lejos Pero si camino algo Le digo Señor Acuérdate de los pobres Acuérdate de los que están ayunando Acuérdate de los que están en recuperación Dios mío Acuérdate de los niños Ya hay más de un millón de niños Refugiados Niños sirios Que han perdido sus hogares Perdieron a los padres De diez años hacia abajo Niñitos de siete años Niñitos de seis años Que salieron cruzando pantanos Cruzando montes Y aquellos muchachitos descalzos Han llegado a los países de alrededor Ya hay más de un millón de niños sirios Refugiados Hermano no podemos cruzarnos de brazo Aparte de orar Tenemos que hacer algo Por esos niños que son paisanos Que son paisanos de nuestro padre Abraham Abraham es el padre de la fe La fe en Dios Que tenía Abraham Ha llegado hasta nosotros Por medio del Espíritu Santo Por eso todo creyente Por eso todo creyente en la Biblia Es llamado hijo de Abraham Hijo de Abraham Los hijos de Abraham Tenemos que ser generosos Tenemos que acordarnos de esos niños En el momento de comer La Biblia dice Bienaventurado el que piensa en el pobre Porque en el día malo Lo librará Jehová En el Salmo 41 1 dice Bienaventurado el que piensa en el pobre Porque en el día malo Lo librará Jehová Vamos a emprender Amados hermanos El envío de mucha ayuda De mucho socorro Comenzaremos por los aviones grandes Esos tremendos aviones Hércules C-130 de las fuerzas aéreas venezolanas Pero después de los Hércules Vamos a llenar barcos Y la ayuda va a ser progresiva Cada vez será mayor y mayor y mayor No andamos buscando aplauso de nadie No, no, no Nosotros solamente queremos hacer el bien Imitando a nuestro Señor Jesucristo Él dijo que Diga conmigo Es mejor dar Que recibir Es mejor dar Que recibir Estás de acuerdo Amén 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 Diga conmigo Y les dijo Y les dijo Cuánto he deseado comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca Cuánto he deseado comer con ustedes Sentarme con ustedes Aquí en la mesa Mirarlos por última vez Ya no voy a volver a comer con ustedes Aquí en la tierra Ahora nos estamos despidiendo Esta es la última vez que yo estoy comiendo con ustedes Porque os digo Como le digo al Señor hermano Henry En el versículo 16 Porque os digo que no la comeré más Hasta que se cumpla en el reino de Dios Os digo Que no volveré a sentarme En la mesa A comer con ustedes No, no volveré a comer Voy a estar ayunando Me voy para la patria celestial No voy a comer nada, nada Voy a estar ayunando Hasta que yo me vuelva A reunir con ustedes En la patria celestial Cuando yo venga Y los recoja a ustedes Cuando me los lleve A la nueva Jerusalén Lo primero que voy a hacer Es entregar el ayuno Ya el Señor Tiene dos mil años Ayunando Oiga Dos mil años Sin comer nada Él dijo que no iba a comer Él dijo No voy a comer nada Hasta que ustedes Se reúnan conmigo Entonces Rompo el ayuno El ayuno Lo voy a entregar En la cena De las bodas Del cordero Se despidió Con una cena Y nos recibirá Con una cena En la patria celestial Lo mejor Es reunirnos Como familia Para cenar Se despidió Cenando Y nos recibirá Cenando también La cena La cena Es el momento Cuando se le puede dar Bastante tiempo A Dios Bastante tiempo A la familia En el desayuno Cada uno anda Por su lado Los muchachos Salen a la escuela Al liceo A la universidad El padre Ya se fue Al trabajo Se fue A las cinco De la mañana Al mediodía No están Pero en la cena Ahí estamos Toditos Amontonaditos Alrededor De la mesa Versículo 17 Es el último Diga conmigo Y habiendo Tomado La copa Y habiendo Tomado La copa Que pasó Cuando el tomó La copa Aquí tengo yo Una copa Bien bonita Esta copa Que tengo en la mano Mire Y habiendo Tomado La copa Dio gracias Que pasó Cuando el tomó La copa En la mano Dio gracias Dio gracias Y dijo Como digo Mi señor Cuando tomó La copa En la mano Toma esto Y repartidlo Entre vosotros Tomad esto Y repartidlo Entre vosotros Hay algo Que aprendí De mi padre Además De la palabra De Dios Además De aprender A orar Además De aprender A ser generoso Mi padre Todo lo que tenía A él Le encantaba Regalar La ropa Cuando él Se sentaba A comer Y llegaba Alguien Inmediatamente Agarraba Un bocado Grande Y se lo ponía Prueba Prueba Lo que estoy Comiendo Siéntate Conmigo Aquí A mi padre Le encantaba Repartir La comida Y eso Es lo que Yo hago A mí Me traen Cualquier Cosa Me traen Aullama Me traen Topocho Y yo Inmediatamente Parto La Aullama Grandota Lléveme Un pedacito De Aullama Lléveme Un pedacito De Aullama Que bonito Es Imitar A Jesucristo Nuestro Bendito Y glorioso Salvador Jesucristo No agarró La copa Y Se la Zumbó Él Solo No Jesucristo Después De dar Gracia Agarró La copa Y le dijo Tomad 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 Tomen Ustedes Les dio La copa A ellos De primero No se Zumbó La mitad Y después Le dejó Un poquitico A ellos No Habiendo Tomado La copa Dio Gracias Y digo Tomad Esto Y repartidlo Entre Vosotros Ay hermano Que elección Tan grande De amor De generosidad Que aprendamos Nosotros A no ser Egoísta Si usted Tiene ropa En el escaparate Que usted No la está Usando Mire Que va A esperar Salga Donde Este El indigente Llévele Un pantalón Dos pantalones Dos calzoncillos Llévele Una camisa Comparte Tu ropa Con el Necesitado Hay gente Que tienen Ropa Ropa Que ya no Cabe Dentro De El escaparate Dentro Del ropero Pero son Incapaces De darle Una camisa Al hermanito Que anda Con un tremendo Violín Por aquí Porque no Tiene con Que cambiarse Dele una Camisa Dele un Pantalón Ese Pocón De vestido Que usted Tiene ahí Que no los Va a usar Nunca Usted Se va A morir Mañana Porque Tenemos Que esperar Que usted Se muera Para repartir Ese poco Estrapo Que usted Tiene Amontonado Abra Las gavetas Abra El corazón Abra La mente Sea generoso Jesucristo Agarró La copa Y no Se la Bebió Sino Que después De dar Gracias Les dijo Repartidlo Entre Vosotros Ay Que grande El corazón De Jesucristo Ayúdanos Padre Para no Ser egoísta Perdónanos Señor Por ser Mezquino Ayúdanos Dios mío A ser Generoso A compartir El pan Con el Hambriento A compartir Con el Vecino El vecino Que no Está Trabajando Llévale Una mano De Topocho Te trajeron Un racimo De Topocho Llévale Una mano De Topocho Cómprale Un kilo De yuca Al vecino Que no Está Trabajando Llévale Un paquete De Espagueti Donde Está El Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso Son los Matutinos La palabra De Dios Activa Para con Cada uno De nosotros Nosotros Pensaba Y decía Vamos a Hablar De la Santa Cena Y estamos Hablando De la Institución Que el Señor Dio A los Creyentes Pero Nos está Dando Una Lección Tremenda Dios De Compartir Las Cosas La Gloria Pertenece Al Señor Y con La Ternura Porque Lo Lo hace Mi Pastor A veces Yo soy Fuerte Así Para Hablar Y no Tengo Esa Ternura Que el Señor Nos ayude Nosotros A ser Tierno A ser Tierno Para pedir La comida Y decir Dame Un poquito Y no decir Dame Acá El pedazo De pan No No Y no Comernos La comida Nosotros Ay Dios Uno Agarre Y no Que el Señor Nos ayude Gracias Por esos Consejos Y que Dios Me le dé Mucha Pero mucha Larga Vida Y me Que le gane A Matusalén Y le pases Por un Lado Amén En una moto Dijo En una moto No No Versículo 18 Dice Porque os Digo Que no Beberé Más Del fruto De la Vic Hasta Que el Reino De Dios Venga Hasta Que el Reino De Dios Venga Jesús Está Enseñándole A los Disípulos Una Reunión Familiar Algo Íntimo Estaban Los Doce Disípulos Allí Estaban La fiesta De la Pascua Una Fiesta Que estaba Establecida Por la Ley Del Señor Recordando Aquel Momento Cuando el Pueblo De Israel Salió Camino Al Desierto Liberado Del Yugo Por 430 Años Allá En Egipto Y el Señor Había Dado Una Orden Para Que Cada Familia Que Tuviese Fe Sacrificase Un Cordero Lo Colocara Allí En Los Dinteles De La Puerta Que El Ángel De Jehová Iba A Pasar A Iba A Pasar De Largo Y Allí Estaban Celebrando Recordando Aquella Aquel Sacrificio De Tantos Becerros Y El Señor Le Dice Ahora Está Cristo Nuestra Pascua Nosotros Que Leemos La Biblia Sabemos Que Cristo Nuestra Pascua Nos Deja Una Gran Lección En Este Versículo Que Si Hay Un Reino De Dios Él Lo Dice No Beberé El Fruto De La Venga Viene El Reino De Dios Sobre La Tierra Mientras Estamos En La Tierra Aprendemos Todos Los Consejos Para Vivir Para Compartir Para Vivir En Familia Pero Sabemos Que Viene Un Reino Y Que Es Reino De Dios La Biblia Lo Dice Mil Años Vamos A Mandar Con Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo El Causante De Tanto Dolor Y Quebranto Dice Que Con Una Cadena Y Ató Al Diablo El Profeta Por Mil Años Y Le Puso Un Sello Para Que No Engañara Más A Nadie En La Tierra Cristo Vendrá Y Pondrá Sus Pies En El Monte De Los Olivos Durante Mil Años La Tierra Vivirá En Perfecta Paz La Capital Del Mundo Será Jerusalén Así Que Anímese A Conocer La Jerusalén De Ahora Porque También Vamos A Conocer La Generación La Jerusalén Del Futuro Donde El Rey De Reyes Y Señor De Jesucristo Será El Dueño Si Hay Un Reino De Dios Cristo Viene Los Disípulos Estaban Disfrutando Con El Señor De Esa Intimidad Nosotros También Todos Los Creyentes Vamos A Tomar Una Cena Con El Señor En La Bodas Del Cordero Para La Honra Y Versículo 19 Recuerde Estamos En Evangelio Según San Luca En Exactamente En El Capítulo 22 Y Dice Y Tomó El Pan Y Dio Gracias Y Lo Partió Y Les Dio Diciendo Me Gusta La Palabra Diciendo Siguiendo La Línea De Nuestro Pastor No Se Puede Comer En La Mesa Y Que No Se Hablen Uno Allá En Aquella Esquina O El Hombre En Esquina La Mujer En La Otra Esquina Mirándose De Reojo No Hablan Aquí Dice Que Jesús Les Habló Conversó Con Ellos Que Esa Tertulia De Familia Sea De Paz Y Le Dijo A Los Disípulos Este Es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Os Es Dado Hace Esto En Memoria De Mi En La Simbología De Jesús Esto Se Agarra El Pan Y Les Va A Dar Una Enseñanza Además De Darle Una Enseñanza Les Va A Dar Un Mandamiento Uno De Los Sacramentos Son Dos Sacramentos Que Nosotros Los Crientes Vivimos Como Es El Bautismo Y La Santa Cena El Le Dijo Este Es Mi Cuerpo Era El Pan Que Estaba Comiendo Juntamente Con Ellos Ustedes Lo Van A Comer Pero Ellos Van A Entender Que Ese Pan Representa El Cuerpo De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Luego Da La Orden Y Dice Hace Esto En Memoria De Mi Es Lo Que Nosotros Hacemos En La Iglesia El Servicio De Santa Cena Cuando Usted Agarra El Pan Y Entonces Usted Comienza A Comerlo Simbólicamente Representa El Cuerpo De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Allí Comienzan Los Dientes Allí Comienzan Las Muelas A Triturar Aquel Pan A Difigurar Lo Que Usted Se Comió Que Era Una Figura Del Cuerpo De Cristo Isaías Dijo No Hay Parecer Ni Hermosura En Él Le Veremos Pero Para Que Le Dese El Cuerpo De Cristo Fue Triturado Fue Golpeado No Había Parecer Así Nosotros Con Nuestros Dientes Cuando Mordemos El Pan Estamos Recordando La Muerte Del Señor Y Decimos Señor Como Mordemos Este Pan Tú Fuiste Molido Por Nuestros Pecados Tú En La Cruz Del Calvario Lo Hiciste Por Amor Por Amor Se Entregó El Salvador Y Hacemos Esto En Memoria De Ti Para Recordar Tu Muerte Pero No Solamente Tu Muerte Sino Recordar Que Tu Venida Viene Y Que Vamos A Comer Un Día El Pan Contigo En Las Bodas Del Cordero Hace Esto En Memoria De Mi Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y Dice El Versículo 20 Y De Igual Manera Después Que Hubo Cenado Tomó La Copa Diciendo La Biblia Dice En Hecho Capítulo 1 Las Cosas Que Jesús Comenzó A Hacer Y A Enseñar Primero Las Hacía Y Luego Nos Enseñaba Entonces Dice Que Habiendo Tomado La Copa Que Tenía La Copa El Fruto De La Vi No Era Licor Fruto De La Vi Y Dice Diciendo Esta Copa Es El Nuevo Pacto En Mi Sangre Que Por Vosotros Se Derrama Agarró La Copa Que Era La Sangre Que Por Vosotros Es Derramada Esta Copa Es El Nuevo Pacto Y Ellos Como Israelitas Sabían Conocedores De La Ley Que Los Machos Cabrío Y Los Becerros Y Los Corderos Eran Sacrificados En La Pascua Y El Sacerdote Simbólicamente Lo Colocaba Sobre El Pueblo Y Entonces Los Pecados Le Eran Perdonado O Eran Cubierto El Escritor De Cabrío Podían Llevar A Cabo Aquella Obra Cuanto Más La Sangre Del Cordero De Dios Por Eso Juan El Bautista Dijo He Allí El Cordero De Dios Que Quita Los Pecados Del Mundo He Allí El Verdadero Cordero Bendito Si El Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús Nos Estaba Enseñando Un Nuevo Pacto El Nuevo Pacto Que Estaba Comenzando En Esa Cena Estaba Diciéndole Esta Copa Este Fruto De La Vi Ahora Representa Mi Sangre Que Por Vosotros Es Derramada Y Verdaderamente La Sangre Del Cordero De Dios Se Derramó Allá En La Cruz Del Calvario Su Sangre Cuando Aquella Lanza Criminal Trapasó Su Costado Dice Que Sangre Y Agua Salió De Su Costado Hoy En Día Entendemos Que Ya No Había Sangre En El Cuerpo De Cristo Porque Por Todo Nosotros Había Sido Derramado De Los Que Hacen Han Pasado Dos Mil Años Y La Sangre De Cristo Continúa Fluyendo Esa Sangre Que Nos Limpia De Todo Pecado Si La Sangre Del Becerro Hacía La Obra Cuanto Más La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Un Nuevo Pacto Ya No El De La Ley No El Del Monte Del Sinaí Ahora El Pacto Se Había Firmado En El Monte Del Calvario El Por Amor Se Entregó A Nosotros Y Él Nos Dijo Háganlo En Memoria De Mí Por Eso Nosotros Acostumbramos Todos Los Primeros Domingos O El Primer Día De La Semana Hacer El Servicio Aquel Momento Tan Maravilloso Que Cristo Les Dio El Vino Cristo Les Dio El Pan Pero Fue Mucho Más Allá Él Les Dio La Vida Él Le Dio Su Carne Él Le Dio Su Sangre No Solamente A Los Doce Apóstoles Sino A Toda La Tierra Por Eso La Biblia Lo Dice Alabado a Dios Gloria a Sal Mundo Y Cuando Habla Del Mundo Significa Que Lo Representa A Usted Esa Sangre Se Derramó Para El Perdón De Sus Pecado Venga Hoy A Cristo Que Es El Único Salvador Sobre La Tierra Por Cuanto Hay Un Solo Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre Y En Ningún Otro Hay Salvación No Hay Otro Nombre Debajo Del Cielo En Que Podamos Ser Salvos No Fue El Apóstol Pedro No Fue Juan No Fue María No Fue Felipe Los Que Dieron Su Vida Y Su Sacrificio En La Cruz Del Calvario No Dijeron Que Fueron Ellos Es El Cordero De Dios Que Dio Toda Su Sangre Para La Remisión De Cada Uno De Nuestros Pecados Bendito Sea La Gloria Del Señor Y Concluimos Con el Versículo 21 Jesús Continúa Hablando En Aquel Lugar Dice Mas He Aquí La Mano Del Que Me Entrega Está Conmigo En La Mesa Mas He Aquí La Mano Del Que Me Entrega Está Conmigo En La Mesa Uno De Los Discípulos Ya Jesús Lo Puede Me Va Entregar Ese Hombre Puso Una Nota Discordante En Aquel Servicio Tan Especial Que Tenían Con El Señor Usted No Lo Haga Cuando Está Comiendo En Familia No Se Vaya A la Esquina Comparta En Familia La Oración De Gratitud Porque El Cordero Pagó Un Precio Derramando Su Sangre Por Nosotros En La Cruz El Calvario Que Dios Me Le Bendiga Y Que Dios Me Le Guerde Y Nos Vimos En Las Bodas Del Cordero Alabado Dios Si Estás En Paz Con El Jefe De Trabajo Estás En Paz Con Tus Empleados Estás En Paz Con El Pastor Y El Pastor Está En Paz Con Las Ovejas Dígale Shalom 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 Significa Que Tengas Paz Que La Paz De Dios Sea Contigo Día De Paz Y Estás En Paz Con Tu Hermano Dile Shalom Ah Pero Si Tienes Raíz De Amargura No Le Diga Shalom Dile Perdóname Henry Estoy Pensando Mal De Ti Perdóname Perdóname Estoy Pensando Mal De Ti Perdóname María Pensé Que Me José Por Poquito Y Abandona La Pobre María A La Virgen María Por No Tener Comunión Entre Ellos José Pensaba Que María Le Había Pegado Cacho Y José Agarró Su Martillo Su Cerrucho Quería Irse Los Clavitos La Escuadra El Cepillo Era Lo Único Que Tenían Los Carpinteros Un Martillo Unos Clavitos Tenía La Escuadra Y Que Más Podía Tener No Habían Alicates Hermano Agarró Sus Cuatro Piezas El Bojotico De Ropa Y Me Voy A Dar A La Fuga Porque Esta Esta Me Pegó Cacho Yo La Veo Que Está Embarazada Yo A Ella No La He Tocado Yo Me Voy Hermano Que Falta Hace La Comunión Entre El Padre Y Los Hijos Entre Los Hijos Y Sus Padres Entre El Esposo Y La Esposa Que Falta Hace Mis Amados Hermanos Una Palabra No Cuesta Nada Dele Dele Una Palabra De Aliento A Su Marido A Su Mujer No Lo Castigue No La Castigue Pasele La Mano Por La Cabeza Aunque Sea Y Dígale Te Amo Te Quiero Eres Muy Especial Te Amo Para Siempre Me Contó Rabito Rabito Ese Artista Argentino Que Canta Tan Lindo La Canción De Sinceridad Sinceridad El Me Contó Que Ya Su Esposa Tienen Tantos Años De Casado Y El Me Contó Que Ya Su Esposa Tiene Las Manitos Se Están Empezando A Rugar Entonces Ella Puso Las Manitos En La Mesa Y De Repente Se Tapó Las Manitos Así Y Él Le Agarró Las Manos Entre Sus Manos La Miró A Los Ojos Y Le Dijo No Importa Que Tus Manitos Se Arruguen Tu Corazón Está Lícito Tu Corazón Está Limpio Tú Eres Especial Para Mí No Me Importan Tus Manos No Me Importan Tus Canas No Me Importan Tus Arrugas Y Ahí Fue Donde El Señor Le Dio La Canción De Sinceridad Sinceridad Hermano Que Dios Nos Bendiga Amén Esto Es El Evangelio El Evangelio Es Amor El Evangelio Es Comunión Yo Siempre Soñé Con Predicarle A la Gente Pero Mirándolos A los Ojos Corazón A Corazón Por eso Hoy Me Siento Muy Feliz El Espíritu De Dios Está Aquí Visitándonos Hoy Aquí Hay Algo Especial En Este Maturino Dice Pero Él Les Dijo Los Reyes De Las Naciones Se Enseñorean De Ella Y Los Que Sobre Ella Tienen Autoridad Son Llamados Bien Hecho Bien Seguimos Acá Ahí De Los Que Se Preocupan Entonces Por Alcanzar Grandeza Damos Gracias a Dios Que Los Que Le Servimos Al Señor No Nos Preocupamos Por Por Esto Hoy 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 Día Vemos Que Cuando Los Reyes Se Enseñorean De Las Naciones Hay Otro Que También Quiere El Poder Quiere Autoridad Entonces Ahí Viene La Guerra Ya Tiene 20 Años 30 Años Gobernando Ahí Y Yo Que Quiere La Misma Mina Y Ahí Viene La Guerra La Dificultad Pero Damos Gracias Al Señor Jesucristo Que Nos Ha Llamado A Servir A Ser Siervos Fieles A Servir A Tener Congregaciones Silviendo Y No Tenemos Ese Problema No Somos Contentos Estamos Contentos Con Cuando Servimos A Cristo Y Él Conoce Nuestro Corazón De Servicio De Siervos Que Servimos Al Señor Con Corazón De Siervos Con Corazón Sincero Corazón De Un Hombre Que Ha Conocido Que Dios Es El Grande Y De Repente El Señor Nos Sorprende Con Subir Un Escalón Más En El Ministerio Tú Le Estás Siendo A Dios Sin Intención De Ser Jefe Misión De Ser Jefe Zona Pero De 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 El Señor Te Dice Te Voy A Honrar Un Poco Más Te Vamos A Llevar A La Zona Te Vamos A La Misión Porque Dios Conoce Que Hay Corazón De Siervo Que Hay Humildad Que Sencillez Y Que Toda La Honra Pertenece Al Repinte El Que Está Por Allá Trabajando Picando Caña Ahorita Y Está En Una Congregación Y Dios Lo Está Mirando Porque Tiene Corazón De Siervo Tiene Un Corazón Una Persona Humilde Que Le Va Dar Resultado En La Obra Al Señor Y Dios busca A los humildes Dios Se Asociado Con Los Humildes Asociado Con Gloria a Dios Si nos Asociamos Con Él Nos Va A Honrar Entonces Es Que Engrandece Es Que Te Lleva En Honra El Señor Este Eso Lo Mira De Leo Para Humilde Al Que Quiere Estar Asociado Con Jesucristo El Señor Lo Va A Honrar Porque Ve El Señor Que Va A Dar Resultado En La Viña Del Señor Va A Cuidar Los Interes El Señor Por No Es Una Que Está Buscando Ganancias Honestas Y Andra Buscando Sacarle Ventas Al Otro Y No Que Todo Va A Ser En Armonía Por Igual Porque Sabiendo Que La Honra Y El Poder Y La salvación Y La acción De gracia Pertenece Al Señor Dios le Bendiga Y Dios le guarde Mándale Emilio Amén Dice El Versículo 26 Y El Verso 27 Más No Es Así Vosotros Si No Sea El Mayor Entre Vosotros Como El Más Joven Y El Que Dirige Como El Que Sirve Porque Cual Es Mayor El Que Se Sienta A La Mesa O El Que Sirve No Es El Que Se Sienta A La Mesa Más Yo Estoy Entre Vosotros Como El Que Sirve Que Tremenda Palabra Mis Amados Hermanos Tenemos Aquí En Estas Escrituras Tan Preciosa Quien Era Mayor Osea Después Que Jesús Le Estaba Hablando Con Respecto A La Cena Servirse Unos A Otro Toda Esa Palabra Que Ya Hemos Oído A Través De Lo Que Ya Han Hablado Empieza Bueno Quien Será El Mayor Quien Será El Jesucristo Le Dijo Pero Ustedes No Deben Ser Así Osea Ustedes No Pueden Ser Así No Pueden Estar Discutiendo Entre Eso Y Dice Al Contrario Es Más Importante Entre Ustedes Dice Ustedes Tiene Que Hacerse Como El Más Joven Y El Que Manda Tiene Que Hacerse Como El Que Sirve Como El Que Sirve Aquel Que Manda Tiene Que Hacerse Como El Que Sirve Osea Que Mientras Más Nos Honra Dios Más Mientras Más Nos Ponga En Alto El Señor Más Pequeños Tenemos Que Ser Más Servidores Tenemos Que Person Que Necesita Por Lo Menos Tenemos Un Gran Reto Y Es De Servir A Los Niños De Siria Y Como Esto Enviándole Esas Bendiciones No Solamente Las Oraciones Sino Que Si Usted Tiene Como Comprar Dos O Tres Colchones O Más De Esos Colchones O Cualquier Ropa Que Tengamos Como Hacerlo Para Comprarlo Y Mandárselo Por Allá Ahí Estamos Sirviendo A Esos Niños Y Dando Una Demostración No Solamente De Palabra Sino De Amor De Que Estamos Dispuestos A Servir Hay Un Eslogan Que Siempre Se Oye En La Radio Luz 102.1 Que Luz No Nació Para Para Competir Sino Para Servir Aleluya 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 Gloria a Dios Y Dice El Versículo 27 Pues ¿Quién Es Más Importante El Que Se Sienta A La Mesa A Comer O El Que Sirve Acaso No Lo Es El Que Se Sienta La Mesa En Cambio Dijo El Señor Yo Estoy Entre Ustedes Como El Que Sirve El Que Se Sienta La Mesa Siempre Es Mayor Pero Dios A Través De Jesucristo Cambió Todo Como Esto Yo Estoy Entre Vosotros Dijo Cristo El Que Sirve Allá En El Cielo Hermano Es Una Cosa Tremenda Sabe Quien Mira Más El Señor Allá En El Cielo Lo Mira El Señor Aquel Que Continuamente Está Sirviendo Continuamente No Él No Mira Mucho Los Cargos Los Cargos Son Aquí En La Tierra Esos Cargos Son Pasajeros Porque Dios Los Da Aquí En La Tierra Exactamente Y Esos Cargos Que Si Es Pastor Jefe Misión Jefe Borero Pastor Adjunto Director Nacional Subdirector Lo Que Sea Anciano Evangelista Esos Cargos Son Unas Bendiciones Aquí En La Tierra Pero Dios Siempre Mira Aquella Persona Que Está Sirviendo De Corazón No Es De Palabra O Para Que Lo Vean Porque Dice La Biblia Y Todo Lo Que Hagai Sea De Hecho De Palabra Hacerlo En El Nombre Del Señor No Para Los Hombres Sino Para Dios Allá En El Cielo El Más Grande Sea El Que Sirve Aquel Que No El Que Se Sienta A La Mesa Sino Aquel Que Está Sirviendo Ayúdenos Dios Que A Todos Nosotros Todos Nosotros Sirvamos A Todo Aquel Necesitado Aquella Persona Que Comencemos Y Comencemos Todos A Servir A Tu Vecino A La Vecina A La Esposa A Los Hijos Y A Todos Y Esto Será De Mucha Bendición Para Tu Vida Para Mi Vida Y A Todo Lo Que Dios Me Lo Que No Sirve Y Lo Que No Sirve Para La Basura Diga Conmigo Lo Que Sirve Lo Guardamos Lo Que Sirve Lo Guardamos Para Compartirlo Para 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 Ayudar Al Necesitado Para Ayudar Al Necesitado Lo Que Sirve Se Guarda Y Lo Que No Sirve Se Bota Al Alguien Dijo Aquí En Venezuela Un Dicho Pero Demasiado Sabio Dijo Dijo El Que No Vive Para Servir No Sirve Para Vivir Nosotros Debemos Vivir Para Servir Pero Esto Es De Verdad Y No Solamente Salir A Servir Al Que Tiene Un Carro Bonito Al Que Tiene Plata Al Que Tiene Título Al Que Al Que Tiene Un Cargo Importante Como Rafaelito Rafaelito Calle El Alcalde Ahí Le Voy A Servir Corriendo A Rafaelito Porque Rafaelito No Vamos A Servir A Rafaelito Si Le Vamos A Servir Pero También Le Vamos A Servir Al Indigente Al Indigente El Que No No Tiene Tiene Familia El Que Está Tirado En La Calle El Que Piensa Que Nadie Lo Ama Demuéstrele Que Dios Lo Ama Demuéstrele El Amor De Dios A Través De Tu Servicio A Través De La Dádiva A Través De Tu Generosidad Demuéstrele Que Dios Lo Ama A Él Comparte Con Él Un Plato De Comida Es Muy Bonito Compartir Con El Que No Tiene Si Tú Le Das Al Que Tiene Es Como Diciendo Metiendo Cuñas Para Sacar Estilla Yo Te Doy Esto Y Tú Me Das Aquello No 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 Eso No Funciona Vamos A Darle Al Que No Tiene Nada Al Que No Tiene Nada Al Que No Tiene Nada Vamos A Compartir Con Él Vamos A Carzoncillos Que Ya Usted No Lo Está Usando No Los Bote Déselos Al Indigente Que Todavía Se Le Puede Sacar Provecho No Lo Bote No Lo Bote No Lo Tire A La Basura De Repente Va A Servir Para Ese Pobre Hombre Que A Lo Mejor Tiene Un Año Sin Bañarse Y Que A Lo Mejor Va Al Río Y Se Baña Ya No Tiene Carzoncillos Se Le Rompieron Vamos A Compartir Yo Les Pido Que Abran El Ropero Y Todo Ese Pocón De Trapo Que Ustedes No Están Utilizando Vamos A Regalarlo Vamos A Regalarlo Mire Mi Padre Mientras Más Daba Más Tenía Mi Padre Y Regalaba Camisa Y Regalaba Pantalona Y Regalaba Los Fluces Y Mientras Más Daba Más Le Traía El Señor A Él Dad Y Se Os Dará Dice El Señor Estás De Acuerdo Cielito Bien Versículo 28 Dice Así Pero Vosotros Sois Lo Que Habéis Permanecido Conmigo En Mis Pruebas Estamos Hablando Del Servicio Y El Señor Le Dijo A Los Disípulos Pero Vosotros Sois Lo Que Habéis Permanecido En Mis Pruebas El Señor También Estaba Reconociendo Que Los Disípulos Le Habían Servido Que Los Habían Ayudado En Su Momento Difícil El Versículo Comienza Con Una Preposición Condicional Excluyente O Incluyente Depende Como Usted Esté Viviendo El Pero Hasta Por Fuera Pero Estás Adentro Pero Ustedes Han Permanecido Conmigo En Mis Pruebas Hay Diversas Pruebas Hay La Prueba Suya Prueba Económica Prueba De Salud Prueba De Moral La Gente Dice Lo Pone Por El Suelo Usted Está En La Prueba Es La Prueba Suya Pero También Hay La Prueba Del Amigo Hay La Prueba Del Vecino Del Pastor Del Evangelista A usted Le gusta Que le Sirvan En Prueba Pero Cuando Su Hermano Cuando Su Pastor Cuando Su Amigo Cuando Su Vecino Está Pasando Un momento Difícil Y usted Lo Ayuda Esa La Pregunta Que Estaba Haciendo El Señor A Los Disípulos Yo Estoy Entre Ustedes Como El Que Sirve Y Hemos Aprendido Hermano Que El Servicio Es Es Esencial En Las Cosas De Dios Si Usted Sirve Hermano Usted Sabe Todo Lo Que Está Sucediendo En La Iglesia Todo Lo Que Está Pendiente Para Servir Y El Señor Les Dijo Pero Vosotros Soy Los Que Has Permanecido En Mi Prueba La Palabra del Señor Es Exacta No Tiene Desperdicio El Señor Se Fue Está En Los Cielos Pero Dejó Su Iglesia Si La Iglesia Sufre Si La Iglesia Padece El Señor También Padece Usted Tiene Que Ayudar Al Pastor Tiene Que Ayudar A La Iglesia Porque Es La Esposa Del Señor Quien No Ama La Esposa Quien No Ama A Su Costilla El Señor Ama su Iglesia Esta Mañana Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guaro Gloria Glor Am L Am 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 ¡Glorado!